¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Acaba de salir la nueva colección Calles de Nueva Capena y todos estáis deseando ver cuáles son los nuevos mazos que van a funcionar o los mazos más divertidos y originales de este nuevo formato estándar y es para lo que estoy hoy aquí para mostraros los acabo de actualizar el juego acabo de digamos meter ya los mazos aquí prepararlos para que los podáis ver todos y diréis bueno y qué pasa los tenemos que copiar a mano no tranquilos debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace con los nueve mazos que os traigo hoy nueve nuevos mazos unos mejores otros peores unos más competitivos otros menos competitivos pero creo que todos son originales divertidos y muchos de ellos bastante buenos que creo que es importante vamos a comenzar con este primero Celestia Spells que últimamente en cada colección os propongo os hablo os comento algún mazo Celestia Spells la gente lo está intentando siempre con este mazo y es porque ya en Strixhaven salieron algunas cartas como por ejemplo Mavinda que funcionaba muy bien con esta idea de lanzar hechizos sobre tus criaturas el Escribelud Leonino la Luminante Astuta cartas con un potencial tremendo pero que no acabaron de cuajar en Magic Arena no acabaron de cuajar en estándar pero siempre se intenta con ellas también teníamos élite de la guardia dracónica que es lo que pasa que en esta colección en la en Calles de Nueva Capena nos ha venido una criatura bueno de hecho han venido varias pero en esta versión que os propongo solamente os pongo una de ellas que es el Virtuoso Iluminador que hacen que este mazo pueda matar de tercer turno sí como lo veis de tercer turno el Virtuoso Iluminador aparte de que tiene dañar dos veces con fabula cuando haces objetivo de modo que le pones contadores más uno más uno así que la idea sería más o menos sencilla primer turno iluminante astuta segundo turno Virtuoso Iluminador tercer turno lanzar tres hechizos que pongan contadores más uno más uno pues velo de piel de serpiente coraje hogareño pim pam tres hechizos en el tercer turno entre el con entre el confabular del Virtuoso Iluminador que daña dos veces y también la pegada de la iluminante astuta pues podéis llegar a hacer daño letal y bueno el mazo de tercer turno prácticamente no va a ganar nunca pero gana muy consistentemente en el cuarto turno muchos de estos hechizos por ejemplo adelantar te da arrollar y robar carta o sea que no pierdes la carta si tienes una mavinda en mesa pues todavía mejor los múltiples hechizos de muestra de confianza y también el escribe Luz Leonino ayudan bastante a ello es un mazo que por cierto es bastante bastante free to play de hecho debería planteármelo como uno de los mazos free to play de esta temporada porque lleva en total 11 raras y dos míticas nada más es un mazo bastante fácil de montar se puede montar de hecho con una cuenta nueva desde cero simplemente como ya he mostrado en algunas ocasiones metiendo los códigos los códigos que te dan sobres de magic arena y te lo montas prácticamente en una horita o dos horitas de juego te montas este mazo sin ningún tipo de problema 11 comodines raros y dos míticos es bastante sencillo además que si gastas tus recursos de una nueva cuenta en algo los gastarías en sobras de strixhaven dado que muchas de las cartas son de strixhaven y eso te ayudaría bastante no es el primer mazo que os quería comentar no es el más competitivo de todos pero me parece realmente muy interesante el siguiente que os quería comentar es este naya tokens verde blanco rojo bueno aunque el nombre oficial en esta colección no es naya el nombre oficial en esta colección es cabaret y la combinación roja verde blanco yo voy a utilizar siempre para para mí va a ser siempre naya que es el nombre original que se le da la combinación a esta combinación de tres colores cuando salió fragmentos de alara hace ya muchos 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 años bueno el caso es que este mazo al igual que el anterior poco creo que sea el mejor del mundo es gracioso cuando sale te ríes puede atracar muy fuertemente de cuarto quinto turno pegando auténticas barbaridades y se basa en hetmir dueño de las fiestas que puede dar múltiples más uno más cero a tus criaturas dependiendo de cuántas que tú las tengas en mesa por eso el mazo tiene muchas formas de poner criaturas en mesa sin ir más lejos carbo ajedésica es una carta excelente en ese sentido anuncio de la boda la fábula del rompe espejos al fin y al cabo son dos criaturas unirse al baile también pone tokens pero la carta clave la carta pues la carta potente 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 de este mazo es para mi gusto los gala greeters los saludadores de la gala que aceleran maná crecen de tamaño ganar vidas o sea un poco que lo tienen todo parece que es una de las mejores cartas de la colección yo la puse en el top 10 mejores cartas de esta colección y después de verla hace unos días en el acceso anticipado antes de que la pudiese jugar nadie ya ese día dije uy esta carta tiene muchísimas muchísimas sinergias es mejor de lo que yo pensaba y ya me parecía bastante buena no así bueno ya veis es un mazo de poner criaturas en mesa muy plano eso sí verde blanco rojo juego bichos te pego no y es por lo que no me convence demasiado el amor de todos los cabales y por cierto que también pone tokens es bastante versátil la verdad que esta carta hace de todo y ayuda mucho a la estrategia y luego diré sí pero tienes la ventaja de carta de los enfrentamientos de los escaldos y la partida es larga sí pero es que es tu única tu única herramienta realmente es un mazo bastante plano en ese sentido no lleva anti criaturas va a pelo con lo que tiene y bueno no es mal mazo y no es mal mazo pero no es de los más competitivos bien 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 mazo de ángeles que pasa con el mazo de ángeles es finalmente por fin competitivo es un mazo que recomiendo para intentar llegar mítico vuelvo a decir desgraciadamente que no el mazo ha mejorado bastante está cada vez más cerca de ser un mazo competitivo la razón por la cual lo traigo otra vez es por giada la nueva carta ángel que ha salido en esta nueva colección y que es realmente es brutal esta carta en el mazo de ángeles es excepcional lógicamente fuera de un mazo de ángeles no tiene ningún sentido pero en este mazo funciona muy muy bien y le da un salto de calidad que lo hace ya vamos voy a decir una cosa yo el día del acceso anticipado que estuve jugando aquí en directo con otros creadores de contenido que habíamos sido invitados pues las tres primeras partidas del acceso anticipado las jugué con giada y gané las tres partidas y de hecho una de ellas fue contra el croquetas bueno contra croquis croquis es uno de los creadores de contenido más más famosos del mundo por no no decir el más famoso del mundo de magic si no lo conocéis buscarlo croquis croquis os va a caer fatal pero como a todo el mundo pero pero es muy buen creador de contenido y a mí me gusta lo como juega y lo que hace en general bueno pues eso el mazo sigue estando bien ha mejorado mucho gracias a giada pero también tengo que decir una cosa mejoró mucho gracias a esta carta la emperatriz errante también ayuda mucho mucho a esta estrategia una de las mejores cartas de estándar la emperatriz errante es que entra prácticamente en todos los mazos y lo está demostrando y en este mazo de ángeles una de las cosas que fallaba como que le faltaba poder pues mira ya se lo dio la emperatriz errante y ahora se lo da giada nos atraemos a jugarlo e intentar ganar con el partidas hombre yo lo voy a intentar seguro voy a intentar llegar a mítico con él o voy a intentar ganar muchas partidas con él pero yo no lo recomendaría como el mazo ultra competitivo vamos a ver aquí yunt nixilis bueno una yunt con obnixilis primer mazo que os voy a comentar que lleva una de las cartas más famosas o más digamos temidas de esta colección que es el planeswalker obnixilis el adversario un planeswalker de coste 3 que siempre son peligrosos de todas las versiones de obnixilis que he visto la que más me ha gustado es esta versión de obnixilis las versiones rojas negras sacrifice típicas están muy bien las de yunque perfectas con obnixilis van muy bien va como un tiro es muy buena carta y a ver jugué contra obnixilis y cuando jugué contra él gané fácil las partidas dio la casualidad y me pareció malo no malo dije ah pues no es para tanto y luego me puse a jugar con obnixilis en este mazo y en otros mazos de obnixilis y dije uy va esta carta está rotísima es una carta que es posible que acabe prohibida si la prohibiesen os devolverían los comodines de la carta vale si tenéis cuatro obnixilis os darían cuatro comodines míticos para compensar eso sí este mazo sin obnixilis se podría seguir jugando pero perdería demasiado la roja negra sacrifice podría seguir jugando sin obnixilis porque a día de hoy es el mejor mazo de estándar y lógicamente se ha estado jugando sin obnixilis hasta este momento pues como digo este mazo en particular tiene de todo vale tiene velocidad agresividad late game early game es rápido al principio aguanta bien al final no tiene todo vamos tienes la aceleración de maná que lejos al verde porque dirís porque llevas verde pues me llevas verde por dos cartazas que marcan totalmente la diferencia que son el carruaje de sica que funciona de lujo con obnixilis además de ser una win condition por sí sola y el posadero adinerado que te da aceleración de maná y te da vidas además de ser carnaza que puedes sacrificar con el propio obnixilis o sea es que va perfecto luego además el verde no solamente aporta esas dos cartas te aporta el magnate del mercado negro que es parecido digamos al posadero en el sentido de te acelerar maná porque da fichas de tesoro y también lo puedes sacrificar para obnixilis y va genial en este mazo y los amuletos de los remachadores que son realmente brutales o sea primera cosa hace sacrificar al rival planeswalker o criatura de mayor coste por favor sacrifica mese obnixilis aunque bueno generalmente hay dos obnisilis en mesa eso es lo malo te da ventaja de cartas te permite jugar las tres cartas del top hasta tu siguiente hasta el final de tu siguiente turno hasta el final de este turno perdón dicho bueno hasta tu próximo paso final voy a decirlo correctamente si lo haces al final del turno del rival tienes todo tu turno para jugar esas tres cartas si salen tierras también las puedes jugar bueno al menos una de ellas que más os iba a comentar entonces tienes la parte rápida salidas agresivas potentes poderosas vía la criatura de segundo turno obnixilis y carruajes de éxica pero luego el mazo a largo plazo se comporta súper bien tienes a largo plazo fábula del rompe espejos planeswalkers como sorin o lol podéis subir a más copias incluso de planeswalkers si lo queréis hacer este mazo se puede hacer más de control más controlero habría que probar habría que probar no sé qué carta habría que quitar quizás habría que quitar los carruajes de éxica para hacerlo más controlero quizás habría que quitar las fábulas del rompe espejos por ahí podrían ir los tiros y hacerlo más de control con más planeswalkers y quizás más removals pero ojo los removals es que además lo que os iba a decir va súper bien de removals este mazo la sobretensión que es una carta mucho mejor de lo que yo pensé en un principio y agarro infernal son más que de sobra para mitigar las embestidas de los mazos rápidos agresivos como monoblancas o monorrojas o grull rojas verdes agresivas bueno ya digo para mí de las versiones con obnisilis la mejor y esta carta ya se veía venir que iba a ser tremendamente buena y huele a prohibición vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas a ver si realmente se confirma que la carta se juega tantísimo y es tan buena vale vamos con este mazo expert control que me da bastante miedo me da miedito porque creo que puede ser prácticamente imbatible prácticamente imbatible lo tiene todo es un mazo de control con todo o sea es que se puede enfrentar a todo tiene los mejores removals masivos del formato es que el llevar blanco azul y negro fácilmente porque el nuevo tri o sea ya era fácil por la base de maná que teníamos en estándar donde me tiro para que veáis bien la carta bueno la base de maná ya era estable hasta hace poquito con las tierras dobles que teníamos pero es que te han sacado ahora las triples también que son todavía mejores así que tienes una base de maná imparable tu base de maná nunca te va a dar problemas en este mazo vale le sumamos que tenemos una base de maná perfecta tienes los mejores removals masivos tienes una scar y gancho vale el gancho carne tienes los dos mejores removal masivos del formato en este mazo el gancho es bueno con o sin criaturas siempre lo es vale como os digo tienes las los dos mejores removal masivos del formato tienes acceso también al mejor planes walker del formato este mazo por cierto se puede meterlo si queréis lo olz o soaring como en el mazo que hemos visto antes podéis meter los o soaring si queréis meter más planes walkers se podría quitar por ejemplo bueno ahora comentaré lo que queráis podéis quitarlos vale entonces como digo tienes los mejores removal masivos tienes el mejor planes walkers tienes las mejor ventaja de cartas con el destruyó bancos criminal que luego al final se convierte en win condition y el extraer conocimiento que es una carta excelente esto lo aporta el azul sin el azul no podrías tener acceso a esto por cierto diréis para qué llevas azul esto por ejemplo diréis no lleva counters bueno sí que lleva lleva interceptora de la obscura que además es un 4-2 vínculo vital o un 3-1 vínculo vital dependiendo si te descartas tierra o no con su habilidad de confabular me parece brutal esta carta contra control me parece buenísima porque pega de 4 y es un reloj rápido es una buena win condition contra otros mazos de control y contra agro pega 4 y tiene vínculo vital así que también es muy buena la el tempo que tiene esta carta y sus estadísticas me me flipan el azul te aporta este counter vale llevas este counter únicamente es cierto dirás pero pocos counters no si es cierto no lleva counters el mazo lo único la interceptora pero qué más te da si tienes la cantidad de removals que ya hemos comentado y los que me faltan por comentar marcha de la luz espectral absolutamente espectacular mucho mejor de lo que pensé en un principio porque es que la cantidad de tierras que hay y tokens fichas que esto exilia por un solo mana blanco vale porque tienen coste cero los tokens las fichas y y las tierras no así que es un removal por mana blanco tienes aquí el y el pacto exile o las espadas en guadañas típicas de los mazos más poderosos de la historia de magic tienes aquí meted los removals que queráis agarre infernal reprobar verso desmaterializador fijaos la cantidad de removals de coste 2 que son buenísimos que podéis elegir ya digo y hay más todavía de coste 2 que podríamos meter perfectamente y luego además tiene el mejor removal del forma bueno de la nueva colección de capena que es el desgardo del vacía del vacío 3 de mana instantáneo incontra restable destruye cualquier permanente que no sea tierra cuidadito con eso me parece que es el mazo perfecto y me da miedo que este mazo sea demasiado dominante porque este mazo yo creo que puede se defiende bien de de los mazos de omnixiles en general porque remover es demasiado baratos y eficientes al principio de la partida y luego demasiado poder cuando la partida se alarga un poquito y remover es de todo tipo y muchísima ventaja de cartas como que lo tiene todo y además se puede construir de diferentes maneras dependiendo de por dónde vaya el meta juego por su versatilidad vale simic ramp aquí he tenido mis dudas porque mazos de rampeo he visto diferentes opciones todas llevan verde lógicamente todos los mazos de rampeo porque el verde es el color típico del rampeo pero se puede combinar con blanco con azul con negro con rojo con cualquier color os traigo la versión con azul porque os traigo la versión con azul bueno pues porque la versión con azul te aporta el cultivador de quandrix para tener un poquito más de aceleración y te aporta coma que es un es un finisher en partidas o sea si a veces a estos mazos les falta una carta que gane coma es esa carta que gana no y además el color azul te aporta está este removal baratito para los primeros turnos de la partida como es esperanza en extinción para poder subir criaturas del rival y rechazo decisivo que es versátil ya digo que hay diferentes versiones la que me han gustado es la azul por qué existe este mazo qué sentido tiene tiene el siguiente sentido como bueno ya lo he dicho a las cartas que lleva pero el nuevo sentido es este titán de la industria al final lo estoy tapando es un 7-7 por 7 es un 7-7 alcance arroya que según lo juega según entra en juego ya hace dos cosas buenas y es la clave no lo vas a poder jugar fácilmente de quinto turno en este mazo y en el quinto turno este este bicho esta criatura a muchos mazos ya los ha destrozado vale por ejemplo contra un mazo agresivo de criaturas pues pones un 4-4 y ganas cinco vidas contra mazos de control midrange vas a romper artefacto o encantamiento además le puedes poner un escudo para protegerse por ejemplo vale o sea realmente esta aceleración la vas a agradecer mucho si no puedes ganar con el titán porque juegas contra control de todas maneras pues tienes coma que no puede ser contra el estado es difícil de destruir y de todas maneras llevas tres o cuatro copias de cada uno el jefe de guerra del taller que puede entrar en este mazo de cuarto turno muy fácilmente contra mazos de criaturas sobre todo ya veis que este mazo va a ir muy bien contra mazos de criaturas y contra mazos de control lo va a tener un poquito más complicado pero bueno son tan peligrosas las amenazas que tiene que cada una de ellas por separado puede ganar a cualquier mazo de control rápidamente vale seguimos vale justo lo que está comentando otro mazo de omni xilis en este caso rachdos rojo negro que es la versión rachdos a bueno esta no es la versión rachdos que conocíamos ahora de los yunques de sacrificar y todo eso no 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 esto es una versión rachdos sacrifice muy muy directa me gustó muchísimo y os la traigo vale es de los listados más más potentes que he visto con esta nueva colección trae dos cartas nuevas de la nueva colección las dejo para el final lleva el típico pack de gaste de onda murciel ojo disputa mortal masacre de gancho carne vale hasta ahí lleva lo normal qué cosas nuevas lleva lleva jadar que no se suele ver en este tipo de mazos o el aguijonero letal que no se suele ver en este tipo de mazos pero funcionan bien porque es un mazo sacrifice y te van a te van a aportar valor qué es lo que quieres sacrificar gracias al aguijonero o para qué vas a utilizar los tokens de zombi del jadar por lo vas a usar para alimento de omni xilis obviamente el token de jadar por ejemplo con un ejemplo cualquiera y y luego él el aguijonero letal por ejemplo para sacrificar testigo desafortunado que es el lobo como si no hubiese ya bastantes murcielojos y gaste de ondas en el formato este es un tercer murcielojo gaste de onda que te da una carta de una carta extra a elegir de entre dos para que puedas jugar hasta el siguiente turno o sea que hasta el final del siguiente turno no sabes como ya tenemos otra gaste de onda más u otro murcielojo más que es el testigo desafortunado con lo cual llevas tantas criaturillas pequeñitas que te encanta sacrificarlas porque no importan más los tokens del jadar y está la razón de llevar jadar más tokens más criaturas más permanentes para al final acabar haciendo una carta que el año pasado lo reventó bastante en cierto momento de la temporada y que estaba un poco olvidada y que he estado viendo este mazo en acción y es una locura es buenísimo rapidísimo contundente me gustó más la versión con verde la veo mejor a largo plazo contra ciertos mazos pero esta versión no se queda nada atrás con el despertar del avatar de sangre es la carta es la carta ganadora si lo probáis lo vais a comprobar es un mazo que os recomiendo que recomiendo bastante vale que más nos quedan un par de mazos más otro mazo de omixilis en este caso grixis es decir azul rojo negro este es mucho más controlero en los grixis o sea azul rojo negro se llama maestros en esta colección y bueno en este caso lo mismo llevas tu omixilis vale y llevas pocas criaturas en este caso sí que llevas pocas criaturas pero son muy efectivas primero perforacorzones aven realmente esta criatura la quieres para que se muera o sea que si es un 3-3 bola pues estupendo genial bienvenido pero no es lo importante lo importante es que al morir hace cosas y por eso la llevamos y el subestimado tenaz le pasa pues un poco más o menos lo mismo es una carta que si se muere no pasa nada porque la vas a poder jugar desde el cementerio dándote la ventaja de cartas de la irrupción y haciendo un pequeño ataque con ella es cierto que hay que pagar dos vidas pero bueno es una pequeña pega para esto aparte de que puedes tener salidas más o menos digamos midrange agresivas casi podríamos decir con subestimados tenaz o perforacorzones aven si consigues tirar al cementerio suficientes cartas la cuestión es jugar estos en el segundo turno tercer turno omixilis e intentar ganar por esa por esa vía si no es un mazo de control como podéis ver invocar a la desesperación es una carta que al principio no llamó demasiado la atención y que se ha convertido en un baluarte en todos los mazos con negro quemar la casa te va a dar una tranquilidad contra mazos de criaturas y una win condition contra mazos de control no lo olvidemos también llamamos una copia de kaito shizuki que es bastante peor que un omixilis pero no es nada malo tampoco no bueno y gancho o sea como podéis ver removals masivos removals individuales ventajas de cartas fábula del rompe espejos esta versión sinceramente me ha gustado menos que las otras es yo esta la recomiendo menos es un buen mazo si os gusta el rollo control grixis el rojo azul y negro que es muy bonito a mí me gusta mucho también es un mazo que recomiendo para probar para jugar pero creo que de los 33 mazos de los nueve de que se ha traído hoy sean de omixilis creo que el peor de los tres es este con diferencia el mejor yo diría que es la versión jun con verde por el carruaje y el posadero que le dan un toque espectacular y esa versión sacrifice que os acabo de mostrar antes que también es una auténtica apisonadora ya sabéis que todos los mazos están debajo del vídeo en la descripción así que ahí los podéis ver y creo que el mazo clave en este nuevo formato va a ser este y diréis como se les ni a midrange pero que has tomado sabéis cuál es la carta clave esta ya sarn y llevo tres copias en este mazo y no sé por qué no llevo cuatro porque qué es lo que pasa que ya sarn es la clave que cuál es el mazo más dominante de estándar ahora mismo sacrifice los mazos de sacrificio y cuál es la nueva carta más poderosa del nuevo formato seguramente omixilis que para hacer su habilidad hay que sacrificar algo bueno ya sarn lo impide ya sarn impide cualquier cosa que sea sacrificar o descartar cartas no o perdón o pagar vidas para pagar costes no los jugadores no pueden pagar vidas o sacrificar permanentes que no sean tierra para lanzar hechizos o activar habilidades por cierto hay una hay una cosa clave que la gente no se da cuenta con esta criatura en su texto y dice sacrificar permanentes que no sean tierra no vas a poder sacrificar permanentes que den maná como las fichas de tesoro realmente ya sarn se carga todos los mazos sacrifice todo nixilis y todos los mazos basados en fichas de tesoro para generar maná o para cualquier cosa de ese estilo se carga tantísimas cosas ya sarn que yo digo que os digo llevo tres copias en este mazo porque es un mazo esto es una listado provisional de acuerdo pero debería llevar cuatro de hecho voy a meter la cuarta copia ahora voy a meter la cuarta copia ya de ya sarn porque va a hacer falta va a hacer falta la cuarta copia y podría quitar perfectamente tal el listado que estáis viendo que quitaría catarro brutal me quedo con el fantasma de reluna y sería seguramente suficiente te metes ya sarn cuatro copiazas ya sé que es legendario ya va tres porque es legendario pero ahora con los cambios y con lo que está diciendo durante el propio vídeo ya ha llegado a la conclusión de que tienen que ser cuatro fundamentalmente contra omnisilis contra mazos sacrifice y todo eso pensad que este ya sarn en este mazo muy probablemente entre en el tercer turno gracias al posadero o al edro floral y a ver cómo se quitan esto de en medio esos mazos a ver que si te lo pueden matar pero si llevas cuatro o si no te lo pueden matar seguramente hay alguno en mesa y puedas a acabar ganando la partida con ello y bueno pues voy a guardar los cambios efectivamente lo dejado en 60 cartas y es un mazo que tengo muchas ganas de probar y creo este es el snappy drinks que puede ser uno de los mazos claves de del formato a partir de ahora así que nada más espero que el mazo bueno que el vídeo sea útil que todos los mazos nos gusten y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y